Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias por acompañarnos hoy en esta sesión que hemos organizado para todos aquellos que estamos interesados en generar conocimiento y generar valor a través de la gestión del talento en las empresas. Y sobre todo porque los que nos dedicamos a los recursos humanos de una forma u otra estamos convencidos de que el talento es algo no solamente que debe, no debe ser un fenómeno casual, sino que tiene que ser una estrategia de las organizaciones. Y para hablar de esto, yo tengo la suerte de haber sido profesor y haber compartido durante casi dos años en la escuela con Dayana Orellana. Dayana viene del mundo de la ingeniería. Cuando llega a EUDE, llega a hacer una formación MBA, que yo recomiendo que todo el que pueda la haga, porque es un máster que nos da, nos permite hacer la visión generalista de lo que son las organizaciones. Y ella decide, y aquí es donde se ve cómo cada área va impactando, que ella desea especializarse y escoge el máster de gestión y dirección de recursos humanos como su máster de especialización. Y Dayana, que no se dedicaba a los recursos humanos, hizo el viaje y esperemos que siga haciendo ese recorrido. Lo siguiente que tengo que deciros es que Dayana hoy se dedica y comparte las labores de consultoría con las labores de docencia. Y esa es una mezcla muy importante de cara a quienes nos dedicamos a esto. No por otra cosa, sino porque estamos convencidos que quienes trabajamos en el área de gestión de personas tenemos que ser altavoces de lo que hacen las personas y de lo que hacemos nosotros. Pero sobre todo que no lo hacemos gratuitamente o porque se nos haya ocurrido, sino porque tenemos que trabajar estratégicamente de la mano de la dirección de las empresas. Porque esto, sin el concurso de quienes tienen el poder y la capacidad de decisión, no sería posible. Y Dayana, yo le pedí que nos hablara de algo que ella está haciendo y en la que ella es especialista, que son en todo lo que tiene que ver con herramientas TTI, Success Insight. Es decir, herramientas específicas para la medición del talento y cómo esto. No solamente, además, Dayana es una profesional grandiosa, sino que también es una mejor persona. Porque tuvimos la suerte, no solamente de tener nuestra relación de trabajo, sino que Dayana estuvo en EUDE durante un tiempo, acompañándonos en un puesto complicado, como es el puesto de atención al alumno. Y la recordamos, y la recordamos por su entrega, por su orientación hacia el cliente, y sobre todo, porque le gusta hacer las cosas bien. Eso lo traía desde chiquita, no hay que decirlo de otra forma. Entonces, yo los invito, en primer lugar, a escucharla, pero sobre todo a compartir con ella, preguntar, comentar. Porque estas actividades, es interesante recoger datos, recoger información, formarse, etc. Pero sobre todo, hacer las preguntas o hacer los comentarios que nos permitan a quienes nos dedicamos a esto, reflexionar y compartir con ustedes. Dayana, bienvenida. Estos chicos y estas chicas son encantadores, primero, buenas personas en segundo lugar, y en tercero, ávidos estudiantes. Y que muchos de ellos ya están trabajando en recursos humanos, otros quieren incorporarse al mercado, pero todos lo hacen desde la pasión, y desde la convicción de que efectivamente, las personas marcamos la diferencia en las empresas. Paolo, muchas gracias por la presentación. El storytelling es el mejor que podrías haber hecho. Por eso, yo tenía un speech igual al tuyo, para contar un poco mi trayectoria. Así que muchas gracias por todo el cariño que sabes que es mutuo. Yo estoy aquí, primero, saludar a todos. Buenas tardes, buenos días. No sé qué hora es allí, donde estén, pero sí que es verdad que me gustaría presentarme. De una manera muy rápida, solamente añadir unas pinceladas a la presentación de Paolo, que ha sido casi perfecta. Contarles que yo hace cinco años vine a España en la búsqueda de un sueño. Mi sueño era especializarme, mi sueño era crecer profesionalmente, y también personalmente. Es verdad que es un MBA, que un MBA es totalmente recomendado, tal cual dice Paolo. Te abre un horizonte, abre todos los departamentos de las empresas, abre todas las problemáticas, y sobre todo, pues te da esa experiencia, que necesitamos cualquier profesional en cualquier tipo de negocio. Es verdad que era algo que no me llenaba al 100%, y ahí es donde vamos acerca de tus talentos. Tus talentos es aquello que a ti te inspira, es aquello que a ti te motiva, y a mí lo que más me motivaba era ayudar a los demás. Es por eso que trabajaba en el departamento de atención al alumno. Llegó un punto en que me especialicé en el máster de recursos humanos, y empecé a trabajar en esta consultora que llevo alrededor de cuatro años, y me dedico a ser consultora de recursos humanos. Al ser una consultora de recursos humanos, trabajo con muchísimas empresas distintas, con diferentes tipos de negocio, y con diferentes problemáticas. Eso hace que, de alguna manera, tenga mucho conocimiento, y a mí me encanta poder compartirlo, y poder contar las experiencias, y sobre todo poder aterrizar todo esto que vemos, en cómo las empresas lo están traduciendo hoy en día. Entonces, estoy súper encantada de estar aquí. Y cualquier duda que tengan, es verdad que voy a dejar un tiempo al finalizar mi intervención, para cualquier pregunta, duda, que me pueden escribir a través del chat. Si hay alguna duda que les surge a lo largo de este seminario, cuando estoy hablando, tampoco hay ningún problema. Pueden ponerlo por el chat, pueden levantar la mano. Vamos a intentar que todos intervengan de alguna manera. ¿Vale? Entonces, para empezar con este seminario, sí que me gustaría, que aunque estamos todos en online, también tengo que decirles que a mí me gusta mucho tocar, ver, sentir, oler, pero sé que es muy difícil que todos hablemos, es muy difícil que todos tengan la cámara prendida, y por ello vamos a hacer un Mentimeter, que va a ser como un rompehielo. ¿Vale? Les voy a contar ahora mismo lo que es, pero es algo que me gustaría conocer sobre todo la percepción que tienen ustedes acerca de la palabra talento. ¿Vale? Entonces, les voy a invitar a que hagamos lo siguiente. Voy a compartir con ustedes en la pantalla, como pueden ver en mi presentación, un código QR. ¿Vale? Es tan sencillo como que saquen el móvil y le hagan una foto al código QR que les va a mandar una pregunta, y la pregunta es ¿quién tienes por talento? Y simplemente tienen que responder lo que creen que es talento para cada uno de ustedes. ¿Vale? Si el código QR no les funciona desde el móvil, pueden entrar a menti.com desde una página web, desde el ordenador, desde el móvil, y utilizan y ponen este código que ven en pantalla. Y automáticamente también van a tener la pregunta. ¿Vale? Entonces, yo les voy a dejar un par de minutos, vamos a esperar un par de minutos, para ver si lo conseguimos y para ver si podemos ver las respuestas que hemos dado cada uno de nosotros desde donde estemos. ¿Vale? Entonces, unos minutitos, dejo la pantalla ahí. Si por el chat alguien que lo haya conseguido me puede decir que ok, que lo ha conseguido por mi genial, que así puedo saber que lo estamos conseguiendo y que no hay ningún problema. no hay ningún problema. Perfecto. Me dice Edwin que ha ingresado con el código QR. Muchas gracias, Edwin. Pues por favor, a los que puedan ingresar, poner su respuesta y luego vamos a compartir todo. Y esto es como un punto de partida y ya vamos a entrar en materia de lo que trata este seminario, ¿no? Que hablamos del talento y hablamos de todo lo que se está haciendo hoy en día en las organizaciones. Gracias. Gracias. Vale. Está el chat deshabilitado. Yo ingresé con página web y código y funciona ok. Cecilia, inténtalo con el código QR o por la página web. Si te sale eso, probablemente es que ya has respondido. Dale a refrescar, Cecilia, porque lo mismo, si lo refrescas, te vuelve a salir la pregunta. ¿Vale? Bueno, lo vamos a intentar. De todas maneras, las personas que no lo logren, no pasa nada. Vale. Hay muchas personas que no han logrado y otras que no. Es muy raro. Bueno, ya lo logré. Vale. Rodolfo lo logró. Perfecto. A ver, vamos a ir viendo en tiempo real cómo vamos. Un momentito. Vamos respondiendo. Por ahora han respondido 20 personas. ¿Vale? 20 personas y somos 76 todavía. Vamos a poner de nuevo en la pantalla para dedicar un minuto más por el código QR o por la página web. Pude entrar por el correo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Medio minutito. Tenemos mucho que ver y poco tiempo. Quiero verlo todo y quiero responder sus dudas, sus consultas. Les invito a que esta sesión seamos como los niños que absorbemos toda la información que preguntemos, y que sobre todo muchas veces nos quitemos. Yo creo que una ley fundamental para el aprendizaje es quitarnos ese pensamiento que muchas veces viene a nuestra mente que es esto yo ya lo sé y no me sirve. Muchas veces ese pensamiento condiciona incluso nuestro aprendizaje, condiciona incluso nuestra participación, etcétera. ¿Vale? Así que bueno. Listo. Lo logré con la página web. Excelente, Cecilia. Me alegra. Perfecto. Vamos a ir mostrando las respuestas. ¿Vale? A ver si dejo de compartir. A ver si hemos incrementado el número de participantes. 32. Vale. No se preocupen. Vamos a compartir las respuestas del Mentimeter. Esta herramienta viene muy bien porque nos permite de alguna manera hacernos presente en la virtualidad. ¿Qué entiendes por talento? Habilidad particular, conjunto de habilidades, habilidades únicas. No nos olvidemos que todos somos únicos y diferentes. ¿Vale? Y que se trata de apostar por la diversidad. Algo innato. Potencial en acción. Habilidad. Muchas personas han respondido habilidad. por eso las palabras se van haciendo cada vez más grandes a medida que han repetido en las respuestas. ¿Vale? Habilidad para actuar, algo que hacemos bien, ser maestro, capacidad del ser humano, aprender con facilidad, por talento, conjunto de habilidades, lo que mejor sabe hacer, esencia para desarrollar, que se me gusta, nuestra esencia, habilidad particular, la inteligencia en acción, diferenciador, algo innato, potencial, creo que he leído todo. Fortalezas o valores, es aptitud para aprender y habilidades innatas. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Van todos encaminados, pero vamos a ver cómo todo esto va hilado con lo que les quiero contar. Entonces, vamos a ir a la presentación. Y aquí estamos. Hay muchas definiciones de talento, ¿vale? Pero a mí me gusta especialmente esta, que dice, cuando hablamos de talento, nos referimos a la capacidad especial o facilidad de una persona para aprender o ejecutar una determinada tarea. Cada uno de nosotros puede hacer al menos una cosa mejor que otros 10.000. Probablemente, si yo les preguntara, ¿el talento es innato o adquirido? Si quieren dar sus respuestas a través del chat, genial. Doy 30 segundos para que lo respondan y si no, yo continúo, ¿vale? La pregunta es, ¿creen que el talento es innato o adquirido? 30 segunditos. Si queremos participar en el chat y dar nuestra respuesta en el chat que tenemos, perfecto. Y si no, yo sigo. Cultivado. Muy bien. Innato, innato, adquirido, adquirido, perfecto. Pues me alegro mucho que haya personas que lo digan adquirido, cultivado, desarrollado, porque si no, mi trabajo no tendría sentido realmente. Evidentemente, sí que existe el talento innato. Los deportistas de élite tienen ese talento innato con el que nacen, pero si tú no desarrollas ese talento, realmente se queda ahí como aparcado, como a un lado, y también hay diferentes talentos que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente esa persona que nazca con ese talento innato, imagínate, ese deportista de élite, y que se haya desarrollado ese talento de los 3 a los 8 años, es una persona que tiene más facilidad en ejecutar esa tarea, ¿verdad? Que una persona que probablemente tiene que desarrollarse muchísimo más. Pero sí que es verdad que puede ser innato y desarrollado. Por eso nosotros creemos que todas las personas tenemos un talento y que muchas veces ni siquiera nosotros, nosotras mismas, hemos podido descubrirlo. Y de lo que se trata es de apostar por ese talento y poder desarrollarlo. ¿Vale? Entonces, antes, años atrás, o tiempo atrás, o incluso todavía hay organizaciones, ¿vale? que se enfocan mucho en el resultado y no en el proceso. ¿Vale? Cuando hablamos en el resultado, estamos hablando de que nos enfocamos en el desempeño. El desempeño no es igual que el talento. El desempeño es, o responde la pregunta de qué resultados hemos obtenido. Puede tener que ver con evaluaciones del desempeño, ¿no? Con entrevistas estas anuales para ver cómo hemos ido, si hemos logrado los resultados que esperábamos, si hemos cumplido con los objetivos, etcétera. En cambio, el talento tiene que ver con cómo hemos llevado a cabo nuestro trabajo y ya está directamente relacionado con la motivación que le ponemos y el grado de satisfacción que vamos a obtener. ¿Vale? Entonces, es importante saber que hoy en día cada vez más las organizaciones apuestan por el talento y apuestan por herramientas para desarrollar y para hacer crecer ese talento que tienen en todas las organizaciones y en todos los departamentos. ¿Vale? Entonces, es ahí donde empieza mi viaje, nuestro viaje como consultoras a través de estas evaluaciones del desarrollo o del talento, de la gestión del talento. Estas evaluaciones nos han aportado muchísima luz respecto de que sobre todo nos dicen un desempeño superior no depende de un solo factor. Nos ha aportado luz de que no depende de solamente un factor sino de varios y estos factores son los que voy a mostrarles a continuación. ¿Vale? ¿Cómo hacemos las cosas? Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene talentos diferentes y estas evaluaciones nos vienen a contar cómo somos, cómo hacemos las cosas, si somos rápidos, lentos, si estamos orientados a personas, a tareas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego tiene otra dimensión ¿Vale? Que es qué sé hacer, es decir, mis habilidades, qué querría saber hacer, qué habilidades quiero desarrollar, por qué lo hago, es decir, no solamente cómo me comporto sino el por qué me comporto de determinadas maneras y estas evaluaciones tienen un componente especial que es el índice de inteligencia emocional que nos viene a contar desde dónde lo hago. Un talento, como bien dice atrás, un desempeño superior no depende de un solo factor sino del conjunto de factores y esto es lo que nos cuentan estas evaluaciones de las que voy a hablar del día de hoy. ¿Qué nos aporta el TTI que es el Talent Success Insight? ¿Vale? Nos aporta un hito en la especialización del talento. ¿Vale? Nos da un valor añadido brutal a las consultoras especializadas en esto, en la detección y el desarrollo del talento. Nos da objetividad en los procesos de selección, en los assessments, en el mapping del talento porque es una multisciencia que va más allá de tu opinión, va más allá de algo subjetivo, es muy objetivo. ¿Vale? Y un alto nivel de confiabilidad y de precisión en los informes. Hay un grado de coincidencia percibido con la persona que recibe un feedback de esta evaluación de casi el 100%. ¿Vale? Se han realizado hasta el día de hoy 30.256.769 evaluaciones en el mundo están en 48 idiomas y están en 115 países. ¿Vale? Entonces, a mí esta frase me encanta y si a alguno le llega a gustar y se queda con esta frase en este seminario, es algo que hemos conseguido. No hay un tipo de talento, sino diversidad de tipos de talento y además lo diverso es competitivo. No solo competitivo, sino que lo ideal es apostar por esa diversidad, apostar por el desarrollo de talento de los colaboradores y por nuestro propio desarrollo. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar en el mundo de las evaluaciones del Talent Success Insight. ¿Vale? Normalmente se habla mucho de este acrónimo, de lenguaje DISC. ¿Vale? Es un modelo de autoconocimiento y descubrimiento con el que se genera una profunda autoconciencia en la persona acerca de cómo sus diferentes talentos afectan a su vida personal y profesional. ¿Vale? Vamos a ir por la primera dimensión que mide las evaluaciones del talento. ¿Vale? Bueno, la primera dimensión que mide las evaluaciones del talento es los perfiles o los tipos de talento o como le queramos llamar. ¿Qué nos cuenta la evaluación? La evaluación nos cuenta que existen diferentes tipos de personas. Que no son perfiles ni buenos ni malos. Simplemente cada uno es distinto y diverso. Existen personas rojas, amarillas, verdes y azules. Cada una con sus diferentes talentos. ¿Cómo son las personas rojas? Voy a hablar un poco de las características de cada uno porque así podemos entrar en materia y ver lo que se está haciendo hoy en día en las empresas y en las organizaciones. ¿Vale? Espero que todo ok, que nuestro nivel de ánimo esté bien y que estemos recibiendo la información. Cualquier pregunta, duda, por el chat. ¿Vale? Cualquier pregunta. Entonces, o me levantan la mano, si no me doy cuenta, me escriben en el chat y yo encantada de responder cualquier duda. Entonces, volvemos a esta metodología del DISC. Nos cuenta que las personas rojas son perfiles muy orientados a las tareas. ¿Vale? Como podemos ver en el gráfico. Son perfiles orientados a las tareas y son extrovertidas. Imagínense una persona roja. Una persona roja es una persona súper exigente, decidida, rápida, orientada a los retos, a los desafíos. Es una persona que desprende intensidad. ¿Vale? Seguro que nosotros conocemos a muchas personas así. La principal emoción de una persona roja es el enfado, el enojo. Se suele enojar, enfadar fácilmente, pero así como se enfada, se desenfada, pero es intensa. Es una persona, normalmente los puestos de dirección tienen personas muy rojas, ¿no? Cuando están orientados a los resultados, a hacer las cosas diferentes, a tomar decisiones impopulares que no todos estén de acuerdo, pero hay que tomar, tengo que ser rápido, etcétera. Esas son las personas rojas que como ven al ladito, en la parte azul, están orientados a los resultados y a los retos. ¿Vale? Entonces, ese es el talento. Ese es el talento que ellos tienen de manera natural. Luego tenemos las personas amarillas. Son personas que súper alegres. Yo siempre digo son como el alma de la fiesta. Son súper charlatanas, son súper dinámicas, autodidactas, son personas que influyen mucho en los demás y en la comunicación con los demás y su principal emoción es el optimismo. ¿Qué busca un perfil amarillo? Busca el reconocimiento y la aceptación de los demás. Es un perfil extrovertido como el rojo, ¿vale? Son personas extrovertidas, pero no está tan orientado a la tarea como si no a las personas. ¿Vale? Esa es la diferencia entre el rojo y el amarillo. Luego vamos a los perfiles verdes. Los perfiles verdes son perfiles mucho más calmados, mucho más serenos, mucho más controlados, relajados, pausados. Son personas, ¿vale? Son personas que prevalece para ellos de alguna manera la ausencia de cambio. Les viene bien la ausencia de cambio, es decir, buscan una estabilidad en el puesto de trabajo. Les vienen muy bien las tareas rutinarias, ¿vale? Y son personas que no les gusta tomar decisiones impopulares porque de alguna manera van contra su forma de ser, ¿vale? Y en su talento está pues que son muy buenos haciendo equipo y trabajan muy bien para un líder y para una causa. Son perfiles orientados a las personas como el amarillo, pero la diferencia es que el verde es mucho más introvertible, ¿vale? Luego, por último, tenemos las personas azules. Las personas azules son personas mucho más estructuradas, analíticas, reservadas, críticas, tienen estándares de calidad muy altos porque es su trabajo realmente, a ellos les encanta y lo que ellos buscan realmente es la existencia de normas, pautas, buscan mucha información. Pueden sufrir parálisis por análisis, pero luego te presentan unos trabajos de la más alta calidad que tienen que ver con el análisis de datos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la principal emoción del azul? ¿Qué busca? La principal emoción del azul es el miedo. Tienen miedo a equivocarse, pero por sus propios estándares de calidad. Una vez que nosotros entendemos, entendemos que todos somos diferentes, diversos, y que cada persona tiene un talento, es ahí cuando logramos el éxito y cuando logramos desarrollar a las personas de manera natural. ¿Vale? Esta herramienta la hemos utilizado muchísimas veces con perfiles junior, perfiles senior, que nos permite ver dónde están nuestras personas en términos de talento y qué podemos hacer para seguir desarrollándolas o qué es lo que puede estar pasando para que no se estén cumpliendo con los objetivos que se tienen que cumplir. ¿Vale? Vamos a seguir viendo. ¿Hasta aquí? ¿Ok? En el chat. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Bien? Si me lo dicen, genial. Que no baje el nivel de energía, que no baje la tensión. Ok. Venga. Vamos. Seguimos. Entonces, esto es el mundo de los colores. ¿Perfecto? Vamos a pasar a la siguiente y vamos a seguir hablando de esto que es muy interesante. Aquí tenemos características básicas. ¿Vale? Unas características que nos viene bien saberlas. El rojo es extrovertido. Espera, me van a salir los colores. Ahora sí. El rojo es extrovertido y racional. Es más racional. Por eso ahora entendemos muchas veces oye, yo soy más emocional y no logro entender tanto a las personas racionales. Ya. Simplemente hay que respetar porque cada persona es diferente y lo que tenemos que hacer que es adaptar nuestra comunicación a esa persona. El disc nos viene a contar en resumen esta primera las evaluaciones tienen distintas fases y dimensiones. ¿Vale? Una de las la primera dimensión de estas evaluaciones de talento es esto que les estoy contando, es decir, mis comportamientos. porque es interesante entender mis comportamientos porque ahí puedo entender también cómo comunicarme con los demás. Si yo soy una persona muy directa, imagínense que soy muy roja, soy muy activa, muy impulsiva, muy directa. Cuando me comunico con una persona verde no puedo desbordar mi energía porque imagínate que estoy en una entrevista o en una reunión para ver cómo ha ido, cómo tiene que ir y yo quiero desarrollar su talento y es un feedback de toda la vida que quiero que vaya a un feedback board que es un plan de acción. Yo en ese feedback con esa persona a ver, tengo que tranquilizarme, tengo que estar sereno, controlado, tengo que asegurarme que la persona ha entendido, no puedo comunicarme como quiero que se comuniquen conmigo. Y la verdad, esto ya fuera del talento, la comunicación hoy en día es uno de los principales fallos en las organizaciones. ¿Vale? Y es de lo que más hablamos, de las formaciones que más se repiten y es verdad que nos cuesta mucho comunicarnos y este lenguaje DISC nos sirve mucho. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con estas evaluaciones del comportamiento que vimos? Creo que no hablé de todas las características, pero bueno, las tienen aquí, ¿vale? Los rojos son activos, impulsivos, emprendedores, decididos, exigentes. Los amarillos somos sociables, bromistas, de garaje fácil, desenvuelto, persuasivo, dinámico. Los verdes son cuidadosos, razonables, persistentes, tranquilos, serenos, controlados. Y los azules son cautelosos, precisos, serios, reflexivos, formal y reservado. ¿Vale? ¿Qué hacemos con este tipo de evaluaciones? Pues lo que están viendo a continuación. Esto se llama una rueda del equipo, ¿vale? En términos de comportamientos, es decir, de colores. Ojo, no todos somos o solo rojos o solo amarillos o solo verdes o solo azules. Somos una mezcla de colores, ¿vale? Somos una mezcla de colores, como pueden ver aquí. Una persona que es roja y amarilla pues se convierte en un persuasor, ¿vale? ¿Qué es lo ideal? Me preguntarían. ¿Qué es lo ideal en términos de talento? Aquí no hay idea. Aquí cada persona es única, es diferente. Es verdad que sí, en términos de flexibilidad, si vemos las anillas del círculo, imagínense la persona número cinco, que sería el directivo cuatro, si lo están viendo todos. Esta persona que está en esa anilla dentro de mi rueda es una persona muy flexible. ¿Por qué? Porque tiene tres colores predominantes. Es una persona que tiene amarillo, verde y azul. Entonces, una persona que en un puesto de trabajo puede hacer distintas cosas y que probablemente si una de las tareas no, en una de las tareas no está, no estás de alguna manera potenciando su talento, puedas cambiar a otra tarea. ¿Lo ven? ¿Para qué nos sirven estas ruedas? Imagínense, imagínense que esta es una rueda de un equipo directivo real. Pues te cuenta que el líder, bueno, ahora hay dos términos que es importante que hablemos, ¿vale? El estilo natural y el estilo adaptado, ¿vale? Si yo les preguntara si subimos a un árbol, a un cerdo o a una ardilla, ¿qué me responderían? ¿A quién subimos al árbol? ¿Al cerdo o a la ardilla? A ver si, si me responden por el chat rápidamente. A la ardilla. Perfecto, Víctor, gracias. Oye, gracias por participar en el chat, yo soy muy de... ¿Qué talento debe tener a cargo si lo vamos a hacer perfecto a la ardilla. Normalmente, subiríamos a la ardilla porque tiene, digamos que, de alguna manera, las patitas mejor para subir. Imagínense que tenemos un equipo de puras ardillas y tenemos un cerdo y que evidentemente nuestro esfuerzo está en que intente subir al árbol, ¿no? Pero el cerdo se cae, se cae, se cae. Probablemente, ese cerdo esté desmotivado y llega un punto en el que el cerdo o nuestro talento se puede ir de la empresa o está totalmente quemado en ese puesto de trabajo o en eso, ¿no? Entonces, tendríamos que intentar ¿qué nos permite? ¿Qué nos da este gráfico? Nos dice, ¿dónde están mis personas en términos de talento y qué estoy haciendo yo para desarrollarlas? Imagínense que tengo esta persona roja, ¿no? Que en este caso el estilo natural sería donde yo más fluyo, ¿no? Mi estilo natural es donde están mis talentos. Mi estilo adaptado, el estilo adaptado que te cuentan las evaluaciones es qué estoy haciendo yo para adaptarme según la circunstancia al puesto. Esta adaptación no es mala porque imagínate que yo he entrado a un puesto nuevo. Pues probablemente mi talento todavía se esté adaptando, me esté adaptando a la cultura organizativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo llevo mucho tiempo y de natural soy una persona amarilla como me ven, soy muy amarilla y me encanta hablar con los demás, me encanta ayudar, me encanta hacer equipo, me encantan tareas totalmente distintas, me aburro de la monotonía, etcétera, ¿cómo vas a tener una Dayana como yo trabajando solamente de cara a un ordenador haciendo informes? Probablemente tú le pongas todas las ganas para desarrollarme y yo todas las ganas, pero mi talento, mi talento innato y desarrollado y lo que quiero hacer y mi motivación está hacia el lado amarillo. ¿Qué hacemos con Dayana? Pues estas evaluaciones que nos dicen dónde está mi equipo en términos de talento, me permite saber qué tengo que hacer con Dayana que probablemente tenga que ver con un cambio de tareas. Estas evaluaciones apuestan cada vez más por las organizaciones líquidas donde no exista la jerarquía, ¿vale? Y donde no es necesario planes de carrera de sucesión o no solamente nuestro desarrollo tiene que ver con crecer hacia arriba, sino hacia los lados y aprender distintas tareas y cada vez mejorar tu empleabilidad y tus conocimientos y tu aprendizaje. Se trata de eso. Para eso nos sirve esta rueda donde vemos a las personas de nuestro equipo y tomamos decisiones en función de sus talentos, ¿vale? Esta es la primera dimensión y que tiene muchísimo éxito hoy en día en las organizaciones, ¿vale? Voy a pasar rápidamente. Yo como ven puedo contarles, tengo muchas ganas de contarles, pero yo soy muy amarilla, ¿vale? Soy muy habladora, pero es algo que me falta que es cortarme un poco, callarme un poco y ser más directa. Entonces, es algo que estoy trabajando. Vamos a ello. Una vez que tenemos, esto es algo que hemos hecho con muchas organizaciones, ¿vale? Yo les estoy contando lo que se hace real en el día a día. Después de obtener este talento, de obtener a las personas donde están, normalmente, todos nuestros cursos de formación, programas formativos, tiene un módulo especial que se llama autoconocimiento que tiene que ver con esta evaluación que te viene a contar dónde estás, quién eres, tus puntos fuertes, tus áreas de mejora y trabajarlo para desarrollar tu talento, ¿vale? Entonces, una vez que cuentas con esto y con todo el módulo formativo, normalmente lo que las empresas están manejando hoy en día en términos de talento es las nueve cajas del talento. Tal vez alguno lo ha escuchado, tiene otro nombre, lo han utilizado, genial. Esta matriz lo que te viene a decir es que te permite posicionar, incluso hoy en día hay plataformas, hay aplicaciones que tienen todo esto controlado, los softwares de recursos humanos, ¿vale? Pero te viene a contar dónde está tu equipo en términos de talento, dónde mide el desempeño, que el desempeño puedes medir con las entrevistas de desempeño, con los resultados, etcétera. ya sabemos que el talento no tiene que ver solo con el desempeño, sino con tu potencial. Y para tú medir el potencial de una persona y puedes observar evidentemente a la persona, tienes que verla, tienes que dedicarle el tiempo para la observación, pero también para ser de alguna manera objetiva y no subjetiva, te puedes guiar con las evaluaciones que estamos utilizando, ¿no? Entonces, imagínate una persona que tiene un desempeño excelente y un potencial alto lo llaman el mejor talento, ¿vale? También en otras versiones le dicen el líder futuro, líder del futuro, ¿no? Entonces, cuando tú tengas un nuevo puesto de trabajo, una asociación, un nuevo, etcétera, tú puedes contar con ese mejor talento, ¿no? Para, 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 de alguna manera proponerlo, ¿no? Normalmente en las reuniones de comité es lo que se está exigiendo a cada responsable del departamento es que tenga esta matriz del talento actualizada. Y luego, yo siempre, yo creo mucho en el talento en el desarrollo de las personas y vivo para las personas, me encanta. Cuando tienes una persona con bajo desempeño y bajo potencial antes de tomar cualquier decisión de presidir de ella, tienes que intentar de alguna manera moverla de sitio, ver dónde está su talento junto con las evaluaciones, incluso ayudarla de manera individual con feedback, con feedback individual con nosotros, con la consultora, para ver dónde puede estar teniendo problemas para no mostrar todo ese potencial que pueda tener o simplemente mejorar su desempeño con el potencial que tenga y con el talento que tenga, ¿vale? Entonces, esta matriz, espero que haya quedado clara, pero es algo que sí que se está utilizando hoy en día, ¿vale? Entonces, segunda dimensión de estas evaluaciones. Nos dice que una persona con comportamientos, perfecto, pero si la segunda dimensión no es nada, es decir, imagínate que tenemos a Donald Trump y a María Teresa de Calcuta, que son personas muy rojas y que tienen su talento y se les ve, pero cada uno tiene un motivador diferente, María Teresa de Calcuta tenía el motivador social de ayudar a los demás y Donald Trump probablemente tenga un motivador utilitario. Esto nos viene a contar ya no solamente el cómo actuamos o cómo respondemos a diferentes situaciones, sino el por qué lo hacemos, ¿no? Eso, eso que nos incentiva a hacerlo y esos son nuestros motivadores y estas evaluaciones dicen que existen seis que van cambiando a lo largo de nuestra vida y lo que probablemente me motivaba ayer no me motiva hoy. Sale de nuestra mente que solamente motivamos a las personas a través del dinero, eso ya no. Vamos a hablar de los seis. Tenemos el motivador teórico que es la búsqueda del conocimiento. Hay personas que les encanta aprender y búsqueda de información y que les encanta estar en un puesto en el que eso se vea de alguna manera llenado. Luego el utilitario. El utilitario son personas que ven el beneficio económico de las cosas, ¿no? De los recursos, de cuándo van a invertir el tiempo, etcétera, para que sea una idea, un perfil muy directivo, ¿no? Si no fuera una ONG, evidentemente, un perfil muy directivo, al final trabaja por resultados y las empresas es lo que también piden hoy en día, ¿no? Y tiene que tener este motivador utilitario para tener claridad y practicidad en ese sentido. Luego, el motivador individualista. El motivador individualista no es ser egoísta por si acaso, es un motivador que te cuenta que te gusta el poder, no el poder económico ni político, sino del reconocimiento de, oye, venga, lo he logrado, yo lo puedo hacer, puedo mejorar, crecer, ¿vale? Y si tú creces, tu equipo crece contigo. Luego tenemos el motivador estético que no tiene que ver con la parte externa, sino este motivador busca la belleza, la armonía de las cosas, un lugar de trabajo tranquilo. Imaginas una persona muy azul que es serena, controlada y le gusta la estabilidad, más aún con un motivador estético, le gusta muchísimo más esa estabilidad. Normalmente, todas las personas verdes tienen este motivador como uno de sus principales motivadores, y luego tenemos el social que es la ayuda a los demás netamente y el tradicional que nos gusta que se sigan una serie de normas, procesos y que vaya todo muy estandarizado, muy rutinario de alguna manera, ¿vale? Somos un conjunto de motivadores, hay motivadores que más, menos y hay motivadores que a lo largo de nuestra vida van cambiando o se van satisfaciendo, ¿vale? Bueno, ahora bien, sí, espero que sí, ¿vale? Seguimos. Entonces, ya tenemos la dimensión de los comportamientos, cómo actuamos, los motivadores y luego estas evaluaciones miden también el nivel de inteligencia emocional. A ver, ¿qué se está haciendo hoy en día? Las dos primeras dimensiones, comportamientos y motivadores, lo pasan todos, desde mandos administrativos hasta mandos intermedios, técnicos, comités de dirección, todos, ¿vale? Porque permite pues al trabajador, al colaborador desarrollarse y también de alguna manera al líder saber dónde están sus talentos y qué decisiones estratégicas tomar, ¿vale? Esta evaluación trimetría que contiene comportamientos, motivadores e inteligencia emocional normalmente la suelen utilizar para comités de dirección, ¿vale? Para personas que toman decisiones o que tienen puestos más directivos, ¿vale? Bueno, inteligencia emocional en resumen te viene a medir tu consciente emocional con tus seis dimensiones que es la autoconciencia, soy capaz de saber lo que siento, mis emociones, reconocerlas, me autorregulo, reconozco mi emoción y además me la controlo y no le paso gritando a las personas. Luego, como yo sé reconocer mis emociones también empatizo con el enfrente y sé reconocer las suyas, conciencia social y además tengo habilidades sociales que me permiten relacionarme con todo tipo de personas. Y mi automotivación que es transversal a todo, ¿no? ¿Cuán automotivado estoy en ese momento puntual de la vida? Muchas veces cuando hacemos estas evaluaciones, imagínate, viene un mando y me dice, es que tiene el talento brutal para ser director, o sea, tiene todo el talento, tiene los motivadores adecuados, pero algo falla y cuando hacemos estas evaluaciones y damos feedback a la persona, nos damos cuenta que está pasando por una situación, no está automotivada, tiene algo que ver con el autoestima y hay que trabajar con esas personas y mayormente lo hacen con procesos de coaching cuando son puestos directivos porque normalmente esta herramienta también es mucho más cara que la otra, por eso pues va a un colectivo diferente, ¿vale? Y por último, ¿vale? Por último, por último en términos de dimensiones de las evaluaciones, ha salido una que es pionera hoy en día, somos una de las primeras consultoras en lanzarla y es una herramienta que este sí que si el otro, si entre meterse cuya iba para un colectivo de mandos intermedios a directivos, mandos altos, perdón, este va a personas que toman decisiones muy estratégicas en la compañía, ¿vale? Preguntas y respuestas. Un segundo, a ver, quisiera saber qué se puede hacer para motivar a una persona que no confía en su talento, la persona reconoce que tiene potencial y los demás lo reconoce en función de trabajo en términos de la mentalidad. Normalmente, puede tener que ver con la parte de la inteligencia emocional, puede tener que ver con un trabajo de autoestima, que no tengo claro mi sentido propio, no tengo claro mi autoestima, no sé a dónde voy y con esas personas sí que se tiene que trabajar de la mano y muchas veces cuando es muy complicado, muy complicado porque, ¿qué pasa? Que muchas veces a esas personas les cuesta mucho la parte de autoconocimiento de reconocerlo y de encima contártelo. Entonces, con esas personas se trabaja mucho en procesos de coaching en las que se le ayuda a de alguna manera a trabajar su automotivación ante todo para reconocer ese potencial que tiene, para reconocer ese talento que tiene y explotarlo, ¿no? La última opción siempre está prescindir de esa persona, para nosotros para nada, por eso se trabaja también desde planes de desarrollo individual donde la persona se pone objetivos, con ese tipo de personas recomendamos también de alguna manera los objetivos a corto plazo para que la persona se automotive, se autodesarrolle, ese concepto de automotivación constante a medida que vaya cumpliendo objetivos pequeñitos, ¿vale? No poner objetivos muy grandes porque es más difícil que vea los resultados y se automotive, entonces lo solemos trabajar de esa manera y espero Gonzalo así rápidamente haberte respondido tu pregunta, ¿vale? Voy velozmente porque como ven me quedan 15 minutos, todavía tengo cosas que contar y tengo que dejar espacio para al final alguna que otra pregunta, ¿vale? pero encantada de que me pregunten y encantada de poder responder. Gonzalo, ¿lo entendemos? ¿Lo hemos entendido? ¿Todo bien? ¿Vale? Normalmente siempre es un proceso de acompañamiento a esa persona y de mostrar también evidencias y de estas evaluaciones nos sirven para eso, ¿vale? Vale, entonces, esta evaluación ¿qué nos cuenta? Imagínense que tenemos unas gafas, ¿vale? Tenemos unas gafas de la izquierda y del lado derecho. Con estas es como vemos el mundo y con estas como vemos a uno mismo, ¿vale? Cada gafa está dividida en tres bloques. Esta gafa en tres bloques que tiene que ver con las personas, con las tareas y los sistemas y esta gafa con lo mismo, el yo, los roles y el futuro, ¿vale? Personas, tareas, sistemas, yo, roles futuro. Entonces, ¿qué nos viene a contar? Que mientras nosotros tengamos bien desarrollado esta dimensión, estas dimensiones, seis dimensiones, tomamos decisiones con la máxima claridad posible. Si una de las dimensiones no está bien desarrollada, puede ser que algo esté pasando detrás. Por ejemplo, imagínense el caso de una persona, una persona que es muy, 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 muy roja, muy orientada al reto, al desafío, a los resultados y tú la has puesto pues en un puesto de dirección que tú creías que realmente iba de alguna manera a explotar todo su potencial, ¿vale? Tú has visto el talento y lo tenías en tu matriz y todo. Y encima es una persona que tú tiene un motivador que es individualista, ¿vale? y el utilitario que viene bien para un puesto así y que su motivador tradicional pues es el último, no es para nada tradicional y que lo has puesto en ese puesto pensando que va a ir genial y te das cuenta que hay algo que no funciona, ¿vale? Hay algo que no funciona. ¿Qué hacemos con esa persona? Y acuérdense que toma decisiones estratégicas para la empresa y está dentro del comité, etcétera. Pues esto es un caso pues real de lo que nos ha pasado, ¿no? Le hemos realizado la evaluación de la CIN. ¿Qué hemos visto en esa evaluación? Hemos visto que tenía un juicio sobre los sistemas muy bajo, ¿vale? Es donde ven, para explicarlo brevemente, esto es muy técnico, pero donde ven la estrella es el promedio de la población y él lo tenía pero abajo, abajo, abajo donde estoy marcando. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que tiene la capacidad de construir fuera de los sistemas, de innovar, pero ¿en qué tipo de organización está trabajando? En una organización que eso no está permitido, en una organización que el sistema es el que es y que no va a cambiar y que no es para nada una organización líquida todavía y que es una organización muy jerárquica y que para tomar una decisión hay que pasar por 30 personas, a que seguro que conocemos organizaciones así. Evidentemente, esta persona, cuando le hemos realizado el argumento, nos damos cuenta del por qué no funciona. ¿Qué puedes hacer? Tú como responsable tienes que buscarte un poco la vida para ver en qué tareas, qué nuevos proyectos le vas a dar a esa persona para desarrollar su talento y que esté satisfecho la empresa porque probablemente en un tiempo trabaje desmotivado, no dé todo su potencial encima del equipo, tampoco lo vea o dentro de sus posibilidades se vaya de la empresa. ¿Lo ven? Esto nos cuenta, nos cuenta lo que hay debajo de nuestros icebergs que son nuestras creencias, nuestros sesgos, nuestras etiquetas, lo que pensamos. Esto es puntual, ¿vale? Esta evaluación, a diferencia de las otras, es puntual, una fotografía de ti misma ahora. El acumen, imagínate que todo nos sale muy bajo, puede ser que la persona está pasando por un proceso personal muy difícil y que por eso ahora mismo no está tomando decisiones correctas y que la empresa lo que tiene que hacer es brindarles de alguna manera un apoyo, un acompañamiento, pero dar su tiempo porque está pasando un proceso personal importante, ¿vale? Bueno, seguimos, ¿vale? Esta es la última dimensión y vamos a terminar con esto de aquí que es casos de éxito, ¿vale? En el uso de estas evaluaciones. Hay muchos, hay muchos casos, pero voy a contar los últimos en los que hemos estado trabajando, ¿vale? multinacional americana, ¿vale? Dedicada a la restauración. Estaban pasando por un proceso de reestructuración interna donde se dieron cuenta que en muchas ocasiones había un área de su negocio que no estaba rindiendo igual que otra, bueno, hicieron una reestructuración brutal y nos contrataron, les estoy hablando de tres, pasaron al final 400 personas las evaluaciones, ¿vale? ¿Para qué? Disgi motivadores, ¿vale? Pasaron a todos el comportamiento, los colores y los motivadores para ver dónde estaban nuestras personas en términos de talento y luego tomar decisiones, tomar decisiones del tipo, oye, mira, esta persona le puedo cambiar a este departamento, oye, mira, esta persona le puedo hacer responsable de equipo, oye, mira, esta persona, ¿vale? Les permitía tomar decisiones de talento y a personas que veíamos que tienen mucho potencial, mucho talento y de alguna manera no lo estaban desarrollando, procesos de mentorizaje, por ejemplo, muchas veces vienen bien los procesos de mentorizaje a una persona, etcétera, ¿vale? Entonces, luego intento responder las preguntas. A raíz de todo esto que hemos visto, utilizamos las siguientes evaluaciones, la de selección, la de selección, en selección también utilizamos estas evaluaciones porque nos permite asegurarnos del talento que vamos a incorporar en la organización. Esto es brutal porque estas evaluaciones lo que nos permite es hacer como un perfil del puesto. Imagínate que yo quiero el puesto, imagínense, de comercial. Responden a esta evaluación una persona que haya estado en ese puesto y dos personas que la conozcan, recomendamos tres. Responden a la evaluación y me sale un perfil de cómo tiene que ser en términos de comportamientos y motivadores y puede ser también de habilidades, es decir, orientación al cliente, planificación, liderazgo, etcétera, que tiene que tener la persona para incorporarse a ese puesto. Y luego, yo tengo mi perfil de puesto, comparo con mis posibles candidatos, les hago el talent de selección que es una versión más corta de los comportamientos y motivadores que nos da la información que se necesita y poco más y se compara. Esta persona está más cerca, esta persona está más lejos, esta persona puede estar más lejos pero puede ser más fácil el desarrollo, a veces prevalece no solamente, ojo, no solamente esta persona está más cerca de lo que quiero sino cómo se va a llevar con el equipo, cómo se va a comunicar. Entonces, por eso es el mundo de estas evaluaciones nos da tanta información y tan potente, ¿vale? Entonces, ese ha sido un caso de éxito, ¿no? Luego tenemos una editorial española con la que trabajamos y el último proyecto que hicimos fue con el comité de dirección, les hicimos un Trimetrix EQ, DIS, motivadores de inteligencia emocional, posteriormente un programa entero formativo de liderazgo, liderazgo transformacional, neuroliderazgo, líder coach, etcétera, etcétera. Y posteriormente se ha hecho un feedback 360 que también tiene estas evaluaciones que te permite, oye, saber qué opinan de ti, no solo tú, tu percepción, sino tus responsables, compañeros, colaboradores, etcétera, ¿vale? Y viene muy bien para cerrar todo un ciclo formativo y para, para de alguna manera crecer como comité de dirección, identificar nuestros puntos fuertes, nuestras debilidades, nuestras amenazas, etcétera. La verdad es que eso ha sido un éxito, es más, se continuaron haciendo coaching sistémico de equipo, ¿vale? Se terminó la anterior semana y estaban encantados porque realmente creen que, que han crecido, ¿no? Como, 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 no solo ya como profesionales sino como personas y de eso se trata, ¿no? Y para esto nos aporta también estas evaluaciones. Y una multinacional del sector de la publicidad tenía problemas de diversidad con temas generacionales, la diversidad, el talento, la diversidad no tienen nada que ver solo con temas generacionales y se ha trabajado desde el talent para que intentemos ver nuestros perfiles contrarios. Imagínense que yo soy una persona muy amarilla, ¿no? Una persona muy orientada a las personas, alegre, espontánea, me gustan los cambios, etcétera, y trabajo con una persona azul que es mucho más cerrada en la comunicación, mucho más distante, mucho más fría. Lejos de verla yo como algo contrario a mí o que lo vean como algo contrario y digan, Dayana no puede trabajar con Pepita. El talento viene a decirnos que somos complementarias realmente y de lo que se trata es de apostar y apoyar esa diversidad para que lo que yo no sé lo sepas tú, lo que tú no sepas lo sepa yo, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Dominga, hola, ¿cómo se puede hacer una persona que no quiere adaptarse los cambios y formas estructuras de pensamiento? Muchas veces, este trabajo también tiene que ver con lo que acabo de contar, ¿vale? Con ponerles a trabajar con personas distintas, distintas de manera obligatoria, van a trabajar con personas distintas y quieran o no, se aprende, quieran o no, se aprende para encontrar un punto intermedio. Las personas no cambiamos nuestra esencia, ¿vale? No cambiamos nuestra esencia, simplemente tenemos que intentar hacer que los perfiles de las personas de alguna manera estén en puestos de trabajo donde más potencien sus talentos, ¿vale? Y darles tareas en las que de alguna manera podamos satisfacer esos motivadores, ¿vale? Normalmente, también te digo una cosa, Dominga, hoy en día también damos muchísima formación de gestión del cambio porque hay mucho miedo a la gestión del cambio por incertidumbre, por comodidad, por la zona de confort, por seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y trabajamos mucho de la mano de los líderes, sobre todo los responsables, creo que tienen una gran labor allí, sí, una gran labor y un gran trabajo para intentar cambiar las estructuras mentales de las personas porque muchas veces no cambiamos porque tenemos un pensamiento negativo, porque nos preocupamos más de lo que nos ocupamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un trabajo muy profundo y que también lo hacemos y lo hacemos de esa manera en la que te he comentado, ¿vale? Pues nada, hasta aquí ha llegado mi intervención, yo muchísimas gracias por el tiempo que me han dedicado para estar aquí en el seminario, yo espero de corazón que les haya sido lo más útil posible y voy a intentar seguir respondiendo a las preguntas y si siguen teniendo, pues perfecto y si alguien quiere de alguna manera levantar la mano, no sé si se puede abrir el micrófono para que alguien diga algo por mi genial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando llegue se nos viene en el área de dirección, pero si todavía hay que ir a portar en el caso. Claro, a ver, eso es tema de estructuras, ¿no? Y de cómo se maneja cada una de las organizaciones. Es verdad que hay que intentar dejar de echar balones para afuera e intentar a ver dentro de mi grado de posibilidad qué puedo hacer yo o qué puede hacer ese líder que se permita. Seguro que hay cosas que se pueden hacer. Muchas veces nos preocupamos y no nos ocupamos y lo que hacemos en vez de ocuparnos y si nos preocupamos es que estamos ampliando nuestro círculo de preocupación y no de influencia y de impacto y entonces es importante, ¿no? Las estructuras muchas veces bien definidas no van a cambiar, pero nosotros podemos intentar hacer cosas pequeñas para que las cosas a medida que se puedan vayan cambiando. Las herramientas software, ¿cómo se podría conseguir? Solamente son los asociados, ¿vale? Nosotros somos empresa asociada a Talent Success Insight, somos socios y solamente las empresas, como te digo, que son socios pueden conseguir este tipo de evaluaciones que son de pago y vienen detrás de muchas formaciones, que cada dimensión tiene su formación y que todos nosotros somos de alguna manera certificados y expertos en el tema. Pero bueno, el nombre es Talent Success Insight por si quieren averiguarlo por su cuenta porque pueden inscribirse a cursos y a ver qué les ofrecen, ¿vale? Pues no sé, eso, espero que haya sido de utilidad, si me quieren dejar algún comentario de qué les ha parecido, por mí genial, que es un feedback mío, que como buena amarilla que soy, necesito constantemente el feedback, por si acaso, se los cuento, así que por mí, genial, ¿vale? Si no, ha sido un placer y espero verlos o que se conecten en un próximo seminario. Vale, Dayana, pues muchísimas gracias, creo que tienes otra pregunta de Gonzalo y si quieres contestamos esa y ya finalizamos. Perfecto, ¿cómo podemos canalizar el trabajo en equipo para que no haya tensiones? Vale, normalmente siempre van a existir tensiones, las cosas son como son y las cosas hay buenas y malas. Lo que se trata, lo que se trata es de adaptar la comunicación. Muchas veces, cuando tú les cuentas, solamente les cuentas a las personas que todos somos diferentes y les cuentas cómo son cada uno y les das esa formación de alguna manera como yo te estoy dando a ti, haces que se despierte algo en la otra persona y diga, oye, no es que esa persona es una pesada en su comunicación, sino que es una persona intensa, muy roja, muy directa y yo creo que lo que yo tengo que hacer de alguna manera es adaptar mi comunicación a esa otra persona, ¿no? Y en trabajo en equipo tampoco podemos correr el error, cometer el error de decir, oye, no, mira, Dayana es súper amarilla, no la voy a poner a trabajar para nada con un azul. No, no, ponle a trabajar con un azul. Es más, yo Dayana, si lo amarilla, estoy casada con un azul, ¿vale? Un azul súper estructurado, analítico, reservado, crítico y yo Dayana soy todo lo contrario, pero los dos aprendemos y de eso se trata. Al principio no es fácil, pero de eso se trata y es lo mismo en los equipos de trabajo. Normalmente se trabajan en equipo, en sesiones de coaching de equipo o en una formación de trabajo en equipo general en donde metas un punto que dice todos tenemos talentos diversos y somos diferentes y de lo que se trata es apostar por eso, ¿no? Nada, muchas gracias a todos. Creo que he respondido todas las que había. Sí, ya está todo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, nada, que estés muy bien tú también. Cuídense y hasta la próxima. Gracias.